...masivo, contundente, pero nos hubiese gustado estar dando clases. Hace dos años el 80% de los maestros estábamos por arriba a nivel de la pobreza. Hoy, dos años después, estamos por debajo. Lo que queremos son salarios dignos, escuelas seguras. El lunes van a empezar las clases, pero sin naturalizar la pobreza a la que hemos caído docentes y familias de la educación pública. La propuesta del gobierno de la ciudad, este 23% para el 2019, les alcanza y el punto de discusión es lo del año pasado, que no cerró con la inflación. Claro, lo que hace que no nos alcance este año, porque salimos de un piso muy bajo. Igual en la ciudad, es la reta contra la reta, digamos, año 2016, todos los maestros de la ciudad por arriba a nivel de la pobreza. Año 18, todos los maestros de la ciudad por debajo a nivel de la pobreza, porque, como vos bien decís, el salario es de 20.000 pesos y el nivel de la pobreza, 26.000. De manera tal que no nos rendimos, no nos vamos a resignar a que haya que sacar créditos para comprar hojas rayadas, como están haciendo las familias, que 15.000 chicos se queden sin vacantes. A nosotros nos interesa muchísimo el inicio del ciclo lectivo, pero también nos interesa el inicio, el acceso, la permanencia, la centralidad, el conocimiento, la calidad y el egreso. Y para eso necesitamos paritarias, salario digno y escuelas seguras. El plan de lucha se puede tomar... ...el día lunes, ¿vuelven las clases el lunes o hay alguna duda? Tienen que definirlo. No, vuelven las clases y con la mirada como te estoy mirando a vos, porque, este, mirá, no vamos a naturalizar la pobreza. El lunes hay 100.000 chicos más en situación de indigencia, que duermen en los cajeros a la noche que están atrás mío. Hay 50.000 chicos más en situación de pobreza. Bueno, a ellos se los va a educar. El sábado 16, una vez que empiecen las clases, el lunes 11, vamos a hacer un festival para recaudar material didáctico, donde las maestras van a tejer cartucheras, lo vamos a hacer en Parque Patricios. ¿Qué queremos? Que las escuelas no sean galpones, donde se naturalice la pobreza. No queremos que los chicos vengan a comer. Ahora, si hay hambre, pedimos comida. La centralidad de la escuela es el conocimiento. Para eso, no queremos mirar para otro lado mientras convierten a las escuelas en galpones. Pedimos paritarias, salario digno y escuelas seguras. Eduardo, gracias. Se ve muy amable.